La Concejala de Juventud y el Responsable de Instituto Andaluz de la Juventud en Granada visitan el campus para jóvenes que desarrolla la Asamblea Comarcal de Cruz Roja. La Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Guadix, Sofía Aparicio, acompañó este martes al responsable de Instituto Andaluz de la Juventud en Granada, José Luis de la Torre, en la visita que realizó a las instalaciones de Cruz Roja en Guadix donde se desarrolla un campus para jóvenes en riesgo de exclusión social, financiado por el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, con cargo al Plan Corresponsables. En el campus se realizan actividades lúdicas, viajes, excursiones y talleres para fomentar la conciliación. En la visita estuvieron acompañado por el presidente comarcal de Cruz Roja, Francisco Parra y las coordinadoras del campus. Gracias por ver el video.